El derecho constitucional no lo conoce nadie de los que están en el poder en España. Es posible que haya gente oculta, que no se atreva a publicar, porque no lo publicarían sus opiniones, pero todos los catedráticos de derecho constitucional que escriben en los periódicos no saben de lo que están hablando. No saben lo que es el derecho constitucional. No saben lo que es la soberbia. Sí, sí, incluso de los que parecen progresistas, porque tienen sentido común, aparente, y hablan de esto y de lo otro con autoridad y con soberbia. Pero no saben lo que es el sujeto constituyente. A partir de ahí, ¿de qué me van a hablar? España no tiene constitución. Es una carta otorgada. No solo porque para tener constitución, como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de la Revolución Francesa, solamente hay constitución donde hay separación de poderes, dice literalmente, como en España evidentemente no hay separación de poderes, pues según esa declaración de los derechos del hombre, no hay constitución. Y evidentemente que no la hay. Porque ¿qué es lo que constituye? Y preguntaros las personas de sentido común, que tampoco las hay muchas, porque el que vota en España ya demuestra que no tiene sentido común. Pues bien, a pesar de eso, las personas que quieran usar el sentido común se tienen que preguntar, ¿qué es? Quiere decir constitución. ¿Constitución de qué? ¿Qué es constitución? Contestaron a esa pregunta. Dicen, hombre, constitución del Estado. ¿Cómo? ¿Es que antes de la constitución no había Estado? Bueno, eso no puede ser, porque he contestado hoy desde hace 500 años y no había constitución. Luego, eso no es. Dicen, otros ya más listos, dicen, no, hombre, no, es constitución de la nación. Ah, es que antes de la constitución no había nación. España no existía antes de la constitución. Eso es falso también. Entonces, ni saben responderte qué es la constitución. Y te dicen, es la norma suprema, es la ley de leyes. Y digo, pero, y defineme lo que es. Eso es una tautología. Si me dices que la constitución es la norma suprema o ley de leyes, defineme lo que es la norma suprema, ley de leyes. ¿Por qué es ley de leyes? ¿Por qué? Porque ninguna ley puede hacerse contra lo que dice la constitución. Pues vamos a ver, ¿no dice la constitución que está prohibido el mandato imperativo? ¿Y es que acaso todas las leyes, todas, desde que hay esta llamada constitución, no son debidas al mandato imperativo que han recibido todos los diputados de sus respectivos jefes de partido? Pues entonces, la constitución no es lo que decís o lo que creáis que es, es nada, es un papel mojado. Pero que sirve de pretexto propaganda, propagandístico, para hacer creer a los pobres gobernados españoles y a los ilusos españoles que no están en la realidad, hacerles creer. Uno, que viven en una democracia. ¿Por qué razón? Pues porque lo dice la constitución. ¿Por qué lo dice la constitución? Por lo menos. Es que antes no vivían en una democracia orgánica. Hombre, lo decía Franco, pero la gente no llegaba a creérselo del todo. Había, sí, dos terceras partes, la que votaba, las que votaban, y estaban, una tercera parte de los franquistas estaban encantados con Franco, no más que encantados. Lo idolatraban, mucho más que al rey Juan Carlos ahora, mucho más que a los Rajoy y a los trajeros, a toda la clase política. Adoraban a Franco, un tercio. Otro tercio, estaba encantado con él, no lo adoraba, pero le venía muy bien. Una dictadura, no hay delitos, España que hay tranquilidad, que más da que sea, que sufran los derechos laborales, que no tengan derechos individuales, que se mientan. Pero eso les deba igual, porque ese tercero acomodaticio decía que había en España libertad de expresión. Fraga, en el gobierno, decía que había libertad de expresión con Franco. Que nada, que se podía hablar tranquilamente, que no había represión, que qué barbaridad llamar a Franco un régimen dictatorial. Eso era una barbaridad, era una democracia orgánica. Y el que no se lo creía, pues es que era un marginel, un marginado. ¿Y por qué hoy somos marginados? Lo que sabemos, no es que creemos, sabemos que en España no hay democracia, porque no hay separación de poderes. Porque un partido que consiga la mayoría absoluta, reúne en su mano el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Porque él es el jefe de ese partido, nombra. A los diputados que van en la lista. Pero con la condición, los nombra a condición, ojo, un momento. Yo voy a vosotros, los meto en el parlamento. Os doy la mayoría absoluta. Con la condición que me nombréis a mí, jefe de gobierno. Que es el soberano, es el que manda. Y vosotros seguís mis instrucciones y votáis incluso con los pies. Como ha pasado muchas veces. No hace falta que votéis ni con la mano. Lo que yo diga, se hace. Cada cuatro años hay una renovación de la dictadura de partido. En España hay dictadura de partido. Que se renuevan cada cuatro años. Bien para ratificar el que hay o bien para entrar a otro. Y como no se puede cambiar de partido fácilmente. El rebaño de los españoles sigue votando. Bajo la ilusión de que esto es una democracia. Porque dice, ¿cómo que no es una democracia? ¿Es igual que Italia? ¿Igual que Grecia? Pues sí señor. En Italia no hay una democracia. Prueba Berlusconi. En Grecia no hay democracia. Prueba la ruina total de los griegos. Por la partitucracia que nos domina. A Grecia y a Italia. Eso es lo que nadie quiere reconocer. Pero que nosotros somos insobornables. Y digo lo mismo que decía Bajo Franco. Entonces, claro. Lo decía la clandestinidad. Yo no tenía miedo. Por eso no pagué el precio. De atentados, de cárceles. Porque no tenía medios. Pero los medios de comunicación no reproducían mis opiniones. Bajo el franquismo. Pero no hay diferencia con lo que hacen ahora. Ahora, ¿qué televisión se atreve a llamarme? ¿O qué periódico se atreve a publicar en una portada un artículo mío? Ni uno. A pesar de lo cual, yo he escrito en los periódicos. Porque tenía la prudencia de escribir sobre aquellos asuntos sobre los que había cierta libertad de expresión. Pero claro, cuando sobrepasaba esa libertad, o el enemigo común del periódico. Porque yo era enemigo de todos los partidos. Pero cada periódico tenía por enemigo al partido de su aversión. Por ejemplo, El Mundo. Yo he escrito El Mundo. Pero cuando derrotamos, conseguimos, por la influencia de la AEPI, que se llamó así para incluirme a mí, porque fue la idea mía, con Pablo Sebastián, la asociación de escritores y periodistas, que lo que yo hice fue coordinar a todos los grandes sectores, menor el país, para denunciar a la vez, y le vendando el eco, de los crímenes de Felipe González. Crímenes de corrupción y de Estado, y de asesinato. Eso acabó con Felipe González. ¿Y qué pasó? Pues que sí, ganó Aznar. Pero más de 9 millones de españoles siguieron votando al señor X. A quien Garzón, que antes hemos hablado, le llamaba X, porque sabía que era el responsable de los crímenes de Estado. ¡Asesinatos! Pues esa es la realidad. Hoy, que yo sepa, no hay asesinatos de Estado. Sabe Dios, si hay alguno que no conozcamos. Pero, lo que sí sé es que no hay democracia. Y como no hay democracia, todo lo que hay es. No es que sea falso, sino que es peligrosísimo. Porque si los españoles creen que esto es una democracia, consideran que la democracia es sinónimo de corrupción. Porque, desde luego, hay mucha más corrupción que con Franco. Eso no hay duda, eso lo aseguro. Pero siempre es más corrupción que con Franco. Ah, de manera que el paso de la dictadura ha consistido en aumentar la corrupción. Y claro, para que haya más corrupción tiene que haber más libertad. Porque donde no hay libertad no puede haber tanta corrupción. Solamente son los corruptos muy pocos. Pero cuando hay libertad, como en España, hay una libertad inmensa de los partidos para corromperse.